Por aquí pasó compadre, hacia aquellos montes lejos, mírenle el rastro en la paja, míreselo compañero, por aquí pasó compadre, por aquí pasó compadre. Bienvenidos y bienvenidas a la radio comunitaria Ondas del Cercado, aquí en Barquisimeto, en esta radio comunitaria abierta desde un 23 de junio del año 2004, en el momento de la batalla de Carabobo, decidimos acompañar a Chávez ahora en lo comunicacional radiofónico, ya lo habíamos comenzado a hacer con lo que llamamos prensa comunitaria, un periódico llamado Vocero, aquí en la comunidad del Cercado. Un grupo de vecinos y vecinas apostamos desde un comité, desde un círculo bolivariano llamado Anasoto, satanizado en el 2002, ahora satanizan a los colectivos, bueno en aquella oportunidad, aquel círculo bolivariano decidió montar una radio comunitaria, año 2002 en pleno golpe de estado, en 2004 instalamos con equipos artesanales esta hoy radioescuela comunitaria Ondas del Cercado. Interesante en eso decir por equipos a Chávez que un día 3 de mayo del 2006, producto de una baja de tensión, una baja de corriente, se nos quemaron los equipos, un día 5 de mayo, Chávez, esta es parte de la zona residencial de descanso de lo que fue el comandante Chávez con su familia, se nos quemaron los equipos y un día 5 de mayo Chávez vino a inaugurar lo que hoy es el acueducto y cloacas de la comunidad del Cercado. Todas las mañanas se dividan cuando hablan, todos a la mañana. En este momento lo dijo por aquí pasó Chávez, que era el acueducto y chávez. Fuimos como reporteros pero con toda la tristeza de tener los equipos de la radio quemados, ese día recuerdo que la casa militar no nos dejaba entrar con pancartas, nos quitaban los palos de las pancartas, no nos pudimos. Bueno, el ingenio comunicacional de las comunidades inventaron el marcador y la flanela, lo colocamos en la flanela Chávez, la radio se quemó. Lo único que se nos ocurrió colocar, porque si sabemos que colocamos demasiadas letras se nos lo va a leer, pues Chávez, la radio se quemó. Y efectivamente Chávez vio la flanela y asintió. Y como siempre, le dio un dedo a alguien y escribieron algo ahí, pensábamos que lo logramos. Chávez nos tomó en cuenta. Esos pequeños momentos para nosotros fueron importantes. Eso fue un 6 de mayo. 3 de junio, pasado escasos días después, recuerdo que por esta carretera vino un contenedor de cosas importadas. Y cuando vemos aquel madre bicho con dos camionetas blancas, recuerdo, se bajaron un poco de compañeros, unos camaradas cubanos. Eran ingenieros en sonidos, técnicos, en no sé cuánto cable había. Y nos dijeron, no le digan a nadie que estamos aquí. No le digan a nadie que estamos aquí. Y han comenzado a bajar cuantos equipos electrónicos de última generación, que jamás lo habíamos soñado tenerlos. Los colocaron, recuerdo, en tres días. En tres días los colocaron. Una alegría nuestra espectacular. También debemos de referir que eso es como un regalo del cielo. Nunca finamos nada de recibimiento de equipos. Sin embargo, los equipos están ahí. Una emisora potenciada. Y lo decimos, pues, gracias a Chávez. Gracias al comandante Chávez. Bueno, ahí tenemos una radioescuela comunitaria. Hemos graduado más de 160 personas como productor de realidad comunitario. Los jóvenes, nuestras muchachas y muchachos, operadores y operadoras de radio. No queremos ser una emisora tecnológicamente hablando de una computadora que hable por nosotros, sino que nosotros seamos los que estemos hablando. Y bueno, aquí la radioescuela comunitaria acompañando a esta comunidad en todos sus procesos. Nuestros compañeros cantores y cantoras mañana presentes. Y los niños comprendiendo, Isabel, también a ser cantores. Créanlo, por aquí, por estos espacios, pasó Chávez. Gracias, Chávez. Muchas gracias. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mírenle el rastro en la baja. Míreselo, compañero. Por aquí pasó, compadre. Por aquí pasó, compadre. Gracias. Gracias.